hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal como ya sabéis estamos haciendo una especie de episodios una serie un culebrón una telenovela una película de terror no sé ya cómo llamarlo pero tenemos más al seo real con todo lo que está aconteciendo en los últimos días después de que jaime peña fiel sacara ese libro hablando mucho sobre leticia que os tengo que decir que está arrasando en ventas algunos están llevando las manos a la cabeza pero yo sinceramente lo entiendo porque mucha gente quiere saber qué es todo lo que cuenta jaime en ese libro que ya sabéis que trata sobre en algún que otro momento de esas supuestas infidelidades deslealtades que la reina leticia habría hecho durante su matrimonio con felipe con el rey de españa y la última en pronunciarse ha sido una de sus sobrinas en concreto una de las más polémicas porque es carla vigo la hija de una de las hermanas de leticia concretamente erika que fue la hermana pequeña la que se suicidó que algunos en comentarios me habéis dicho que entendéis que hiciera esto por todo lo que estaba viviendo con el excuñado de leticia bien no es esta hermana la que se casó con que supuestamente leticia le ha sido desleal o infiel a felipe no es esa hermana jaime del burgo se casó con la hermana mayor de leticia que es telma y la hermana que se suicidó fue erika y carla vigo es la hija de erika y ella habla de muchas cosas habla sobre este tema que estamos hablando últimamente sobre leticia de si es verdad no es verdad ella pues dice lo que sabe que como os podéis imaginar siendo familia pues sabe mucho también habla un poquito sobre su familia de lo bueno de lo malo de cómo es leticia de cómo es su familia real y vamos a ver qué es lo que cuenta porque ella no es sólo sobrina de leticia sino que tiene muchos primos en la casa real aunque ella quiere desmarcarse bastante de todo este asunto incluso ha llegado a ser un poco influencer después de que su madre falleciera ella era muy pequeña lo ha pasado muy mal de hecho a día de hoy pues parece que no lo está llevando muy bien todo lo que está sucediendo a su alrededor vamos a ver qué es lo que dice ella porque como veis en el titular dicen carla vigo destapa a leticia la dura realidad de su relación tía sobrina y no sólo esta relación con la reina sino con el resto de familiares porque parece que es como un poco la oveja negra de la familia para que me entendáis que creo que todos deberían haberle dado mucha más ayuda mucho más apoyo después de lo que sucedió porque como os digo era muy pequeña vamos a ver qué es lo que dice el artículo porque como os digo se es playa de lo lindo tanto para bien como para mal dice el dicho que las cosas de palacio van despacio sí evidentemente sobre todo si nos tenemos que enterar por parte de la casa real si lo que está sucediendo con leticia ha sido verdad o no pues igual nos enteramos como os digo en alguno de mis vídeos cuando ella sea rena emérita como pasa con el emérito y quizá es por eso mismo que a uno de los personajes que más relación tiene con la zarzuela lo hemos ido conociendo con cuenta gotas que es el caso por ejemplo de pues esta chica que os digo que es carla vigo al fin al cabo y aunque hoy día esté totalmente normalizado en el imaginario popular que leticia haya pasado de plebeya a reina de españa es un tema de los grandes a muchos ya sé que nos gusta de hecho incluso cuando se conoció el noviazgo por el hecho de que ella fuera divorciada eso no gustó absolutamente nada o también el hecho de que ya no estuviera preparada para el cargo que a día de hoy ostenta pues eso tampoco gustó y bueno luego ya pues todas las cosas que han ido pasando como por ejemplo las últimas caras que hemos visto de ella cuando se estaba realizando un acto que la principal protagonista tenía que ser su hija y no ella y resulta que ha acabado siendo ella como siempre no sólo porque una ciudadana al uso acababa por convertirse en figura de importancia máxima en un país sino porque también hizo que toda su familia los ortiz rocasolano se vieran forzados a decir adiós al anonimato y acabar siendo personas de interés público que esto es lo que le sucedió a erica su hermana que no pudo soportar toda esa presión mediática de ser una persona normal y corriente como cualquiera a tener periodistas constantemente detrás de ella y que no pudiera tener una vida normal y esto es lo que le sucedió y por eso decidió que no podía seguir viviendo con toda la figura de carla vigo que es la hija de erica ortiz y por lo tanto sobrina de leticia siempre ha suscitado el interés de la prensa la verdad es que mucha gente ha querido hacerle entrevistas hablar con ella conocer un poco más en profundidad cómo es cómo se siente y toda esa relación que tiene o no tiene con la familia real más cuando en más de una ocasión se han hecho de dominio público cuestiones como sus problemas de salud mental que es lo que os he comentado al principio del vídeo y la lectura superficial de un abandono supuestamente por parte de su familia de la familia no paterna sino materna en este caso por parte de leticia y compañía nos hacen como pregunta por qué se percibe que la joven ha quedado desamparada por parte de la familia la realidad es que nunca ha acabado de pronunciarse del todo es verdad que nunca ha contado qué es lo que sucede cuáles son los entresijos en esa familia para que me entendáis intentando evitar las preguntas sobre su vínculo con el núcleo duro de la realeza siempre ha intentado pues esquivarlas y no le ha gustado hablar sobre este tema hasta ahora cuatro respuestas contadas a algún periodista y poca cosa más cuando ha estado pues en algún acto porque como os digo a veces pues ha hecho un poquito de influencer y la hemos visto en algún fotocall y ahí pues la han preguntado pero ha sido bastante escueta en esas respuestas pero así había sido hasta ahora que ha concedido una entrevista en un canal de youtube para ricky garcía que si queréis ver la íntegra pues podéis ir a su canal y la veis y ya avanzamos un spoiler que aunque con calma naturalidad y educación como es algo habitual en ella pues no deja títere con cabeza con sus declaraciones la verdad es que si la entrevista no tiene desperdicio aquí la tenemos en esa entrevista que ha concedido a este youtuber carla no recuerda demasiado el cambio de escalafón social de la hermana de su madre porque era muy pequeña como os he dicho era muy muy pequeña si no me equivoco tendría sobre ocho años aproximadamente aunque le sorprendía que en la escuela le preguntaran tanto por ella claro es normal tan pequeña pero los niños pues se enteran de todo y hacen pues a veces preguntas hasta sin mala intención pero que ella siendo tan pequeña pues no sabía muy bien porque le hacían ese tipo de preguntas porque para ella pues leticia era su tía no había cambiado nada como podéis imaginar en cualquier caso sí que rememora pues visitas a zarzuela como según ella dice que era una casa normal aunque parezca raro claro para todos puede parecer raro pero para ella pues era la casa de su tía es como ir a casa de tu tía como ella misma añade en esa entrevista no seremos nosotros hablando en el artículo quienes duden de su palabra pero cuesta imaginar que todo era tan normal si la verdad es que se cambia aunque seas pequeña pues muy normal no debería ser claro es como que mi tía pues se ha mudado se ha ido a vivir a otra casa lo que claro es una casa enorme con un montón de seguridad y casi tienes que llamar la alteza antes de entrar en materia en cuanto a cómo ha sido la cronología de su relación con su tía con leticia pues remiten unas referencias que hace a la princesa leonor y también a sofía sus primas dice claro que tengo relación con ellas porque muchos ha hablado de que no tiene ningún tipo de relación no sólo ella con leonor y sofía sino que en este caso son ellas leonor y sofía las que no tienen ningún tipo de relación no sólo con carla vigo sino con ningún otro primo porque sabéis que tiene unos cuantos no sé por qué dicen lo contrario esto es lo que dice carla que no entiende por qué intentan buscar ese esa enemistad entre primos dice que tiene su whatsapp aunque la cosa se complica si se quieren ver teniendo en cuenta que pues ellos tienen una vida lógicamente que no es la misma que la nuestra por ejemplo ahora leonor está haciendo el servicio militar en zarzuela y sofía está estudiando en gales por lo que es bastante complicado que puedan verse que claro yo no sé hasta qué punto ellas de vez en cuando se ven porque sí que es verdad que esto no lo vemos de hecho carla ni siquiera estuvo invitada al 18 cumpleaños de su prima leonor algo que llamó mucho la atención la sobrina aprovecha carla vigo para remarcar que también mantiene el contacto con sus tías con leticia y con terma aunque en el pasado no fuera así de igual manera que comprende que es gente muy ocupada y que no pueden estar todo el tiempo llamando esto es lo que dice para es culpar de alguna manera a sus tías claro yo puedo entenderlo quizá de leticia pero de telma pues no lo entiendo tanto sinceramente supongo que se habrán dado cuenta de que necesito ayuda eso es lo que carla dice en esta entrevista exponiendo sin profundizar mucho y dejando claro que si no la ha recibido ha sido porque ella no la ha pedido pero parece ser que a día de hoy sí que tienes ayuda por parte de ellas o por lo menos eso es lo que deja entrever en esa entrevista me da vergüenza la verdad estas son las palabras textuales de carla dice aunque sean mi familia me da vergüenza pedir ayuda por si todo esto no fuera suficiente pues carla también habla sin miramientos sobre ese escándalo que ahora estamos hablando tanto de leticia con jaime del burgo que lo tilda de inmaduro y que no está bien de la cabeza así es como pues habla ella sobre este tema diciendo que lo que este hombre ha sacado a la luz pues es una locura total también suelta alguna perlita a algunos de sus primos como por ejemplo a freiland con quien dice que nunca ha tenido relación que le parece una persona muy inmadura bueno eso creo que lo pensamos muchos también alguna cosita para big victoria federica que ya sabemos que es ahora muy influencer y que no está para nadie más que para su abuelo emérito que sabéis que tiene debilidad por él y dice ella parece que eran amigas en el pasado pero un drama con un chico fue la génesis del punto final definitivo dice textualmente sobre su prima victoria ella estaba saliendo con un torero y con ese chico hablaba porque me caía bien en un comentario le puse me pareces demasiado listo para ser torero y parece que a victoria eso no le gustó con lo que le gustan a ella los toreros que ya lo sabemos se enfado mucho y llegó al punto de que dejó de hablar a su prima por hacer ese comentario en redes sociales aquí como veis tenéis la entrevista completa que os la dejaré un enlace para que podáis verla pero os he traído lo que creo que más os podía interesar que es si tiene relación o no con su familia real y bueno estas perlitas que me han encantado sobre sus primos que creo que lo que ha dicho pues lo pensamos muchos o todos victoria se desmarca completamente ya sabéis que tampoco acudió al cumpleaños de su prima leonor cuando ella sí que estaba invitada porque le parecía muy feo lo que le habían hecho a su abuelo pero si os veis la entrevista completa pues igual encontráis algo que también os pueda interesar de momento me podéis dejar los comentarios en esta a ver vosotros qué opináis sobre lo que ella ha contado esos titulares que os he dado espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!